Round 12 raza y se prende la gente Watchen Round 12, aquí es cuando se van a dar con todo Aquí es donde entra un Andy Ruiz Peligroso Es por todo o nada Joder, 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 j Vayan al canal de Boxeo LB Este video es patrocinado por El canal de YouTube Boxeo LB Vayan, chequenlo y suscríbanse Raza Tres uppers Se los comió todos Se tapó bien el güey Tres segundos Tres segundos y tenemos una decisión en la totalidad de 117-110 Juntos Patrick Russell y Dr. Lou Moret both scored 118-109 All three en favor de la victoria de la WBA Heavyweight World Title eliminator Andy Se prendió el estadio Raza, chequen